No, nada más te estoy diciendo, dijo el señor Tena que eso había sucedido, pero vamos a tratar de probarlo, allá están los abogados del PAN y están tratando de probarlo, tercero, tercero, déjame destruir Europa y regresamos con el país al punto, pero toda Europa está ahorita así, todo yo sé, toda Europa, toda Europa está bien, pobre, yo te garantizo que ahorita hasta los que no hablan español, hasta los que no hablan español tienen allá su intérprete, traduceme, de moda, Europa en este momento me va a aumentar la madre, la crisis de la deuda, no les incontra, no es sobre censura, no es sobre represo, no, no, te van a decir, no, ya se continúa, no, me van a decir, ¿y para qué le diste a Cardona el primer, yo nunca le he dado a Cardona, es un humor, te, te. Se las has dado todas a Cardona, le ofrecemos a Europa una disculpa, disculpar al viejo continente, de perderse el tercer punto que nada más gozará Estados Unidos todo y la República Mexicana ya en Europa se enterará en su debido tiempo porque al internet pueden irse al internet y meten traducción a todos los idiomas ruso en polaco en polaco vamos a poner para que hablando de política y regresamos después de este corte